En las Pics, la vida es más sabrosa, en las Pics, todo es felicidad. Sí, 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 es lo que tú quieres, agárralos un, muy bien, yo me voy por estos dos, ya que ellos están en mi team, obviamente voy a agarrar a Leona, voy a agarrar este oculto, Joe, le voy a agarrar ocultos, yo le sigo con los otros dos ocultos, chingo, espero no le haya tocado algo recio, algo que me arrepienta, como Kula, ya saben, como Kula, Kula. Bueno, vamos a ver qué tal, porque él tiene un buen engage, voy a poner a Goenitz, voy a poner a Joe, voy a poner a mi hermosa amiga, Leona, y creo que con eso debe de bastar, vamos a Leona, ponemos a otro, vamos a poner a Shin, ok, ahí va. ¡Oh, demonios! ¡Qué críticos! Vamos a hacer que aguante un poco, ¿ok? ¡Ah, ja, ja, ja! Stun y todo, ¿eh? Trágate esa. No se preocupen, de hecho guardé el ulti de Joe para que ahorita le bajemos el Rage. ¡Oh, qué bien! Paralizado. Me gusta Paralize, bueno. ¡Oh, sí! ¿No lo mató? Perfecto. Y... ¡Vamos! Y creo que ya le toca el último Itael. Vamos a ver si no nos hace daño. ¡I love you, papu! Otro Paralize. ¿Todavía no trae? ¡Vamos, mátame! Ya sé... Es o lo matas o no lo matas. Ok, no lo mató. Bueno, bueno, bueno. ¿Será bueno, sí? Ok, yo digo que así. ¡Vamos, mátame! Muy bien, bloqueo. ¡Oh, casi! Bueno, señorita Kula. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Adiós, Kula! Vamos a ver si nos trae a Yori ya. Creo que este va a ser un festín de emociones. Ok, Billy. Hayden y Yori. Ok. Vamos. Uno, dos. ¡Chingo! Por lo que más quieras, men. ¡Aguanta! Aguanta por lo que más quieras. Te lo pido. Por favor, no. ¡Achín! ¡Revive, nene! ¡No! ¡Vamos a revivir! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Oh, Dios santo! ¡Ah! ¡Pega de locura! No se preocupen. Nosotros también le vamos a pegar de locura. ¡Ja, ja, ja, ja! Muy bien, stuns. Primero quemamos. Y luego quemamos. ¡Perfecto! Y obviamente, pues nos vamos a ir por... No, ¿por quién? Por... Vamos por Terry. ¡Vamos! ¡Vamos, stun! ¡Perfecto! Y una humillación total. Bien, venga Robert. Y se acabó. No importa, nos tiene que matar a Chín. Y va a llegar Leona para hacer fiesta en la casa. Tú pégale, papi. Pégale. Muy bien, nos fue. Tuvimos suerte, chicos. Tuvimos suerte. Ah, bueno, se rindió. Tuvimos mucha suerte. Ah, ya era hora de que nos... Que ganáramos unas dos seguiditas. Esperemos las siguientes también las seguíamos ganando. Pues esto... Es suerte en combinación de personajes. Yo pensé que me iba a matar. Bueno, de hecho me hubiera matado si no hubiera tenido la oportunidad de que Goenitz le hubiera dado la pasilla a Chín. Ustedes vieron, ese Jory pues rompió mi chingo. Vida semi-completa. Y pues bueno, Kim... Dios, Kim me bendijo. Ya saben, chicos, pues vamos a la siguiente. ¡Hasta la próxima!